Otro uno, de entrada seis minutos, una buena combinación, pasa el lateral, el Buena se la pausa para que el lateral termine de llegar a la línea de fondo, el buscapié de ese lateral que es Silva y que va por la izquierda termina en Peruzzi, lateral por la derecha, quien corrige el segundo buscapié Benedetto de Taco y el Taco le abre paso a su tarde soñada. En el medio pelotazo largo de Colotto no defiende bien, Boca en esa zona derecha, el pase al medio, no llega a cerrarlo luego Vergini y de a campo define con el arco para él. ¿A qué le abría paso ese gol de Taco? A la pura confianza del 9 de Boca, una bomba tremenda con espacio, no lo marcan de cerca los defensores pero es todo mérito del 9 que lo festeja de esta forma y habría más porque esto es una resolución bárbara de Benedetto, una exquisitez, ¿como quién? Como Ronaldinho, como quien no quiere la cosa, como quien no aparenta lo que está sucediendo para el gol de Centurión y habrá un desborde de Pavón por la izquierda que deja sentado Botino su centro al segundo palo lo cabecea Benedetto, este de goleador. Y el primer tiempo le da la posibilidad de sonreírse en esta. Buena jugada de Boca, muy bien Bentancur, como perfora una defensa con un pase la agarra después del pique Benedetto, muy lejos ese pase de Bentancur y también lo que hace Jara. Freno. Otra compañía, Pavón, a la izquierda, libre a la derecha Benedetto. El balón viene jugado para Benedetto, le quedó atrás, Benedetto. Silva, punto y dispara, Silva, palo. Todos se animan, todos, claro, si antes se animó de derecha, imagínense ahora de Zurda y ya las pelotas de Cubas. No hay rival ya, Boca no tiene oposición, pero decididamente un buen partido de Silva. Esta es la contra, por potencia Silva, más potencia que velocidad, su rasgo. Pudo pasar de campo a campo, tocó a Benedetto, Benedetto giró y lo volvió a buscar al lateral. La sacó para tener... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!